¡Gracias por haber venido a esta primera hora! Somos conscientes del esfuerzo que algunas de las personas que esteu haciendo. Somos conscientes que ayer la noche fue un poco larga, así que agradecemos el esfuerzo. Bueno, como habéis visto en el programa, hoy vamos a hablar de proyectos culturales en torno al agua, paisajes en crisis. Y voy a poner un poco el acento en esta última frase, paisajes en crisis, porque cuando me hablaron para moderar esta mesa, me quedé un poco reflexionando sobre esta idea. Y me di cuenta que aquella idea bucólica que teníamos en nuestra infancia, de los ríos, el agua, el mar, a medida que nos hemos hecho mayores, pues vamos viendo un poco que esta idea bucólica romantizada, donde todo era ideal, pues igual no están así, porque actualmente el agua, los ríos, el mar, son uno de los principales retos medioambientales de nuestra era. Y a partir de tres proyectos culturales vamos a tener la ocasión de hablar precisamente de esto. El agua, como os digo, se ha convertido en nuestra época en una gran necesidad, por las importantes sequías que está viviendo el planeta y al mismo tiempo en una amenaza, porque por desgracia cuando llueve suele hacerlo de manera torrencial. Estamos en una tierra, en las tierras del Ebro, donde el río nos ha dado nuestra identidad. El río ha unido los territorios, nos ha dado esta sensación de pertenecer a un territorio y al mismo tiempo el río ha sido una importante fuente de riqueza. Mucha gente ha vivido y vive en torno a trabajos relacionados con el agua y nos ha dado nuestra riqueza medioambiental, que eso creo que también es importante y destacable. El río, como os digo, ha sido nuestra unión y también durante la batalla del Ebro fue frontera, con lo cual estamos en un espacio, en un sitio donde hablar del agua y del río tiene todo el sentido. Desde el Centro de Arte Lopati, que es el centro de arte que dirijo desde hace siete años, vemos el río como un espacio de creación, de desarrollo del pensamiento crítico y de experimentación. Y me imagino que también por este motivo me han convidado hoy a moderar esta mesa aquí con todos vosotras. Y aprovecho este breve inciso para comentar, me han dicho que os comente que las personas que os habéis apuntado a la ruta de esta tarde, que vamos a conocer el centro de arte, la residencia de artistas que gestionamos desde Lopati y ya terminaremos en la barra del trabocado hablando de la fragilidad del Delta, que tengáis en cuenta que la ubicación del autobús que sale en el programa se ha modificado. El autobús va a salir desde aquí, por lo tanto, todas aquellas personas que os habéis inscrito os mandaron un mail informándonos, pero me han pedido que os hagamos este pequeño recordatorio. Bueno, como os decía y como ayer nos explicó Manolo Tomás de la Plataforma en Defensa del Ebro de manera maravillosa, el río y los sedimentos son fundamentales para las tierras en las que vivimos, para la creación del Delta y para la conservación hoy en día. Y ahora lo que haremos es que nos desplazaremos, primero iremos a Andalucía, en concreto a la costa de Cádiz, para conocer el proyecto Playa Futura. A continuación hablaremos del proyecto de Plataforma Bajo Teja en Ávila, Democracia Cultural en lo Rural, en la carretera No se Baila. Y terminaremos en Huelva con el colectivo Refluxus y el Festival Chicharra, un festival de investigación sonora. Como veis son tres proyectos aparentemente muy diversos, muy distintos. Uno más vinculado al entorno educativo, otro que nos habla más en el de la carretera No se Baila, es un proyecto más centrado en derechos culturales y en la falta de identidad en la comarca del Valle del Tornes y en el Festival de Investigación Sonora. Tres proyectos aparentemente diversos, como os digo, pero tres proyectos que tienen intereses, objetivos y metodologías comunes. Y eso es lo que vamos ahora a descubrir. Iniciamos con Jorge Gallardo, que nos va a hablar del proyecto Playa Futura. ¿Nos explicas un poco vuestro proyecto? Claro que sí. Buenos días, muchas gracias Aida y muchas gracias a los asistentes, a la organización, al teatro, a los técnicos que estáis ahí desde hace una hora, dándole caña a todo para que esté listo. Playa Futura es un recurso educativo, de hecho he dejado por ahí una muestra para que lo podáis tocar y pasar de las imágenes a una cosa más física. Es un recurso educativo que hemos desarrollado después de un año y medio de investigación sobre la costa de Cádiz y está centrado en cambio climático y subida del nivel del mar. Principalmente en la costa de Andalucía son Cádiz y Huelva, las provincias que más afectadas se verán por la subida del nivel del mar. Y el recurso educativo lo que intenta es indagar en qué playa tenemos en el presente y a partir de esa indagación, que se hace de una forma un poco lúdica, porque es una especie de juego, los alumnos y las alumnas imaginan cómo será la playa del futuro. Este recurso educativo ha entrado a formar parte de la red Planea, que es una red de arte y escuela, y se ha llevado a cabo durante este curso en cinco institutos de Andalucía, en cinco institutos diferentes. Entonces, ahora mismo estamos recogiendo todas las aportaciones de haber pasado por las dinámicas en todas las aulas y reformulando un poco toda la metodología. Es una metodología abierta que se puede aplicar a otros territorios. De hecho, hay uno de los territorios que no tiene playa, pero la playa como símbolo de un territorio frágil que se va a ver amenazado o que ya está amenazado y que dentro de esa amenaza lo que está sucediendo es que puede haber situaciones muy difíciles, que son difíciles de afrontar, diálogos difíciles en los que nos vamos a tener que ver envueltas. Entonces, todo el recurso educativo lo que trata es de abrir esas conversaciones difíciles, ponernos en una situación ya de futuro e imaginar otro tipo de narrativas que no sean narrativas bélicas. Lo que más escuchamos es luchar contra el cambio climático, como si se pudiera luchar contra la naturaleza. Ya ayer hablamos un poco de eso. La naturaleza, somos naturaleza nosotras también. Entonces, hay parte de la ideología que tiene todo el material que tiene que ver con eso, con llevar al aula este discurso de esperanza activa y de que somos parte de la naturaleza y lo que estamos haciendo es defendernos a nosotras mismas, más que luchar contra algo. Entonces, hay una parte central, el corazón de toda la metodología tiene que ver con esto, con intentar abrir una alternativa en las narrativas y hablar de posibilidad, de esperanza activa, de retroceso programado, que son vocablos, palabras, términos, conceptos que no están presentes en el aula. Y esta investigación, que por eso hay abejitas ahí detrás, la hemos realizado por amor a las abejas. Yo empecé hace 10 años trabajando con abejas en el colectivo al que pertenezco y luego pasamos a trabajar sobre la gestión de agua y ríos. Esto es un trabajo que hicimos sobre el río Barbate. Y después nos dimos con el mar. En realidad, estamos trabajando en lo mismo, porque hay que ir como al fondo de la cuestión, al fondo del territorio, para intentar reavivarlo y regenerarlo. Las abejas lo están pasando muy mal en el sur y, de hecho, cambiamos de foco precisamente porque ya ayudarlas a ellas, para ayudarlas a ellas teníamos que hacer que los malantiales rebroten y que haya más plantas y más alimento y que el territorio tuviese más salud. Ellas son como un síntoma de todo lo que le pasa al territorio. Entonces, así como muy brevemente os he intentado comprimir una experiencia de casi 10 años en el mismo territorio, que eso era un poco lo que quería insistir. Vaya Futura tiene un año y medio de vida como proyecto, dos, pero la acción en el territorio la estamos sosteniendo desde hace 10 ya. Estoy en Bejer, en una pequeña localidad, una aldea de Bejer que se llama Santa Lucía y desde ahí, desde ese ámbito rural, estamos accionando hacia el planeta. O sea, ayer también había algo de, desde lo local hacia lo global, pues un poco ahí es donde estamos situados. Muchas gracias. Continuamos con Alex Martínez que nos va a hablar del proyecto Democracia Cultural en el Rural La carretera no se baila. El título ya es como muy sugerente, en la carretera no se baila. Eso tienes que explicarlo. Sí, ahora os cuento. Perfecto. Bueno, yo soy Alex y junto con Claudia Sánchez y Mara Sánchez somos la plataforma Bajo Teja, un colectivo de mediación artística y cultural que decimos situado entre el asfalto y el prado, un poco entre la ciudad y el rural, y que desarrollamos proyectos que buscan, por un lado, promover la democracia cultural, el ejercicio de los derechos culturales y la diversidad, sobre todo en materia de derechos LGTB en estos territorios. Y bueno, hoy estoy yo aquí, pero era importante aclarar que es un proyecto colectivo y que también las iniciativas que impulsamos tratan de incluir mucho la participación y que realmente son proyectos que se hacen con mucha gente. Y bueno, yendo al nombre del proyecto, lo que buscábamos por un lado era hacer esta provocación a través de la negación o de la prohibición de que la carretera no se baila, porque la referencia es una fiesta que se realizaba en San Lorenzo de Tormes, un pueblo de la comarca, en el que la gente ocupaba la carretera, que hoy es una nacional, la Nacional 110, y allí celebraba la fiesta del Día de San Lorenzo. Entonces nos ayudaba a pensar en esa ciudadanía que a través de lo cultural es capaz de intervenir su realidad, hacerse visible en el espacio público y acabar ejerciendo sus derechos culturales. Entonces este proyecto, que tiene este nombre tan largo porque está hecho con varias subvenciones, entonces también necesitas hacer pequeños cambios para conseguir varias subvenciones. Pues eso, un proyecto de mediación con metodología de laboratorio ciudadano que gira en torno a los derechos culturales en la comarca del Valle del Tormes, que también se conoce como el barco de Ávila Piedraíta, está en Ávila. Y entonces, bueno, ayer que se hablaba de esto de hacer cultura desde abajo arriba, hemos estado trabajando con un grupo ciudadano que se formó a través de una convocatoria abierta con personas de todo el valle. Y los primeros meses estuvimos pensando colectivamente sobre cómo es la cultura en el territorio y haciendo una especie de diagnóstico sobre el estado de lo cultural en la zona. Y a partir de ahí identificamos un reto que era la falta de identidad cultural comarcal, que no se refiere tanto a que no exista una identidad cultural, claro que existe, pero que estaba diluida, estaba dispersa. Y entonces, desde el grupo, se pensó cómo se podía hacer frente a este reto y apareció el tema del agua. Y es que esta comarca está atravesada por tres ríos, el tormes, el alberche, el corneja, su patrimonio material representado en parte en molinos, en antiguas fábricas textiles, el patrimonio inmaterial también muy vinculado al agua. Y luego, las dos principales actividades económicas que hay en la zona, que podrían ser la ganadería y el turismo rural, en parte, tensionan mucho el territorio precisamente por los conflictos que se generan por la gestión del agua derivado de estas dos actividades. Y entonces, bueno, fue un tema como muy interesante y a partir de ahí pasamos a una siguiente fase que es la que estáis viendo en las imágenes, que se trató de organizar actividades culturales y artísticas en diferentes pueblos, todas vinculadas al agua pero desde diferentes perspectivas. Entonces, lo que hacíamos era ir a... Bueno, se eligieron cuatro pueblos y en cada pueblo se trabajó de una manera triangular entre el grupo ciudadano y una artista invitada, luego por otro lado la ciudadanía local y luego por otro lado un agente de la sociedad civil, tratando de incluir al mayor número de agentes posibles primero para conocer más sobre el tema a tratar y también como para que realmente la gente se involucrara en el proyecto. Y bueno, a partir de ahí decidimos cuatro temas principales que eran la creación y destrucción de paisajes por el agua, otro tema dedicado al patrimonio inmaterial, historias y leyendas, luego teníamos movimientos sociales, ciudadanos por la defensa del recurso y sonidos del agua. Desde Bajo Teja propusimos una serie de artistas, hicimos como una propuesta curatorial y el grupo votó, seleccionó a esos cuatro artistas. Entonces empezamos en la horcajada con la creación y destrucción de paisajes por el agua y esto nos sirvió para pensarnos como parte de un ecosistema habitado por seres tanto humanos como no humanos y entender toda esta interdependencia que existe. Y acabamos fabricando unos refugios para anfibios con fibras naturales de la zona y los colocamos en la ribera del río Tormes junto a una antigua fábrica de lavado de lana. Con todo ese imaginario de industria textil fuimos a otro pueblo donde nos acercamos a ese patrimonio inmaterial desde una perspectiva crítica tratando de ver cuál era ese patrimonio invisibilizado, inmaterial. Y acabamos junto con Jara Blanco bueno, la primera estuvimos con Lucía Loren que no sé si lo he dicho para nombrar así todo el mundo con Jara Blanco y la segunda mediadora cultural hicimos una romería que acabó dedicada a las lavanderas y las pañeras que habían tenido mucha presencia en ese pueblo. Habíamos estado oyendo también sobre proyectos mineros que se quieren activar en la zona y dimos con la plataforma No a la Mina en el Valle del Corneja que llevan siete años allí trabajando y en colaboración con el laboratorio REC formado por Yeye Torres y Marcela Romero dos artistas colombianas hicimos un proyecto un laboratorio gráfico en el que acabamos fabricando 200 carteles que se llevaron durante la marcha de No a la Mina y bueno en este proceso fue muy intenso porque por un lado estuvo esta idea de esta frase que nos decía Yeye de el poder está en tus manos el hacer con las manos desde el principio el hacer un mensaje unas ilustraciones el tallado el grabado en la talla la estampación todo el proceso y como reverberaba esta lucha local con esa mirada global de la que se hablaba ayer también que nos resonaba con esos movimientos ecologistas de América Latina por ejemplo y ya terminamos con Sonidos del Agua con Coco Moya que hicimos bueno un acercamiento no solamente a los sonidos de la materia sino también a todos esos sonidos más personales que evoca el agua esas historias recuerdos y que acabamos haciendo una pieza sonora entonces bueno así a modo de conclusión como que trabajar desde la perspectiva de los derechos culturales nos ha permitido por un lado como volver a separar esta idea de que la cultura es igual a sector cultural solamente hace la cultura los trabajadores culturales y expandir la noción de cultura y que justamente también trabajar con el agua nos ha permitido tener un fuerte raigo territorial movilizar a la ciudadanía generar sentimiento de pertenencia y un poco en esta idea que lo comentan desde hace mucho la organización de ciudades y gobiernos locales unidos que sugieren entender la cultura como un pilar fundamental para el desarrollo sostenible de las sociedades tan importante como el económico el social el medioambiental porque si entendemos que la cultura es un reflejo de los valores de la comunidad de los anhelos que tenemos como sociedad pues necesitamos esa cultura comprometida con el territorio con la gente que habita esos territorios y bueno un poco esta es la idea como que es muy interesante trabajar desde la perspectiva de los derechos culturales porque precisamente activan y ponen a la ciudadanía y los cuidados y la vida en el centro gracias Alex ahora después si queréis en el debate podemos entrar un poco más en este tema que creo que es muy interesante pero ahora vamos a ver la última presentación de los proyectos nos lo va a presentar Luis López Casero que nos va a hablar del festival de investigación sonora Chicharra un festival que transcurre en Doñana muy interesante también desde otra perspectiva el arte sonoro pero también muy vinculado Hola Ida muchas gracias por la presentación gracias a toda la organización estoy muy contenta de estar aquí y efectivamente voy a hablaros del festival Chicharra es un festival que se organiza desde hace poquito tiempo dos años dos años y medio que se empezó a activar este proyecto y el festival Chicharra efectivamente es un festival de investigación sonora es un festival que toma el sonido en el centro de su programación y que está fuertemente vinculado con el contexto es un festival que se organiza desde el colectivo Reflexus es un colectivo del que formo parte desde hace seis, siete años que se fundó es un colectivo que tiene la bueno la dificultad pero también el poder de ser un colectivo internacional e intergeneracional con lo que esto implica a nivel de esfuerzo de trabajo y demás y nuestra manera y metodología de trabajo siempre es o ha sido alguien del equipo lidera un proyecto y el resto trabajamos un poco como soporte y con este proyecto en concreto que desarrollamos en 2023 pues decidimos abordar una problemática que estaba muy candente a nivel social una problemática bastante compleja que tiene que ver con la sequía que estaba sufriendo Doñana un problema que es bastante difícil de solventar básicamente porque hay muchísimas dimensiones que dan a esta cuestión del medio ambiente una complejidad muy fuerte y nuestro papel un poco desde el festival era pues actuar como punto de encuentro de diferentes disciplinas pero también de diferentes campos de acción para poder vertebrar una idea amplia de lo que significa esta cuestión del agua y como el agua atraviesa también pues el contexto nosotros trabajamos una parte pedagógica con los colegios que fue súper interesante porque lo que hicimos fue pedir a todos los coles del municipio hablo del municipio de Almonte que hicieran dibujos del agua a través de la imaginación y demás lo que a ellos les evocaba y con estos dibujos pues construimos una partitura que después la banda del pueblo vendría a interpretar y esto es brutal porque de repente músicos que llevan toda su vida dedicándose pues a la música más tradicional con partituras y demás de repente descubren un mundo donde la música les puede conectar con lo que les rodea ¿no? Entonces un poco intentando encaminar el proyecto hacia esa sensibilidad de lo que está ocurriendo alrededor ¿no? Digamos que el sonido tiene este potencial tiene el potencial de que nos encuentra nos encuentra en un espacio común en un espacio de diálogo donde la escucha va a ser fundamental ¿no? La escucha tiene esta connotación también política la escucha no es solo lo que suena sino que escucha también es la forma en la que una forma de predisposición hacia las cosas entonces bueno esta parte pedagógica también tuvimos tuvimos una serie de conferencias en la que tuvimos la oportunidad de invitar a diferentes organizaciones medioambientales como puede ser WWF o Fundación Nueva Cultura del Agua que sinceramente fue súper lucrativo porque perdón súper lucrativo súper enriquecedor disculpa fue súper enriquecedor porque nos trajeron una visión de cómo se redistribuyen las aguas en el territorio súper interesante y que después también nos va a servir ¿no? para desde el arte poder trabajar con propuestas artísticas que están un poco entrelazadas con otros campos como pueden ser las tecnologías o como pueden ser las problemáticas medioambientales ¿no? Nuestra digamos nuestro foco fundamental desde el Festival Chicharra es generar una sensibilidad por lo que nos rodea una sensibilidad que nos atraviesa a todas y que en concreto compartiendo con el comentario que decía antes Alex obviamente cuando hablamos del agua pues se despierta mucho en la gente ¿no? nosotros tuvimos la facilidad de que tuvimos el apoyo del Ayuntamiento y de la Diputación también es cierto que hubo mucha participación a nivel privado o sea muchas empresas que cuando les vienes con esta cuestión que les atraviesa tanto pues que están predispuestos a participar y bueno fue un grandísimo éxito la línea digamos más artística que nosotros potenciamos fue la cuestión de la música acusmática que la música acusmática para quien no lo sepa es una forma de escuchar música donde la imagen desaparece acusmático que viene de Pitágoras que era un concepto que él llamaba a sus alumnos los acusmáticos porque se ponía detrás de una cortina para dar sus clases con aquello de que los sonoros les invitaba a una mayor atención de las explicaciones y lanzamos una convocatoria de participación se presentaron entre 70 y 80 propuestas y nosotros desde la organización pues queríamos un poco intentar darle cabida a todo pero obviamente es imposible al final se tuvo que hacer una selección y bueno tuvimos la suerte de poder invitar a más de 50 artistas se terminó resolviendo el festival en un festival internacional vinieron gente de 15 países distintos y para nosotras y sobre todo para el municipio fue un éxito porque de repente estaba llevando una manera de entender el arte y de entender la música que para muchos era desconocida entonces bueno el festival este ha sido una semilla que esperemos que continúe en un futuro porque obviamente el problema del agua no es un problema que se haya resuelto ni mucho menos entonces ahí tenemos mucho trabajo que hacer también desde la cultura no olvidemos que ecología y la naturaleza no es posible sin cultura escuchando vuestras presentaciones evidentemente es imposible no pensar en el poder del agua como elemento cohesionador de los territorios y como a través de vuestros proyectos uniendo a la gente local pero también a los centros educativos universidades en algunos casos científicos músicos estáis creando una colectivización al entorno de un proyecto cultural y artístico que es fundamental para replantearnos nuestra sociedad que al final para mí a través de la cultura y del arte para mí la principal función de la cultura y el arte es replantearnos perdón que me cae el móvil que llevo el móvil para controlar el tiempo es replantearnos la sociedad en la que vivimos y cómo queremos vivir a partir también uniendo con la mesa que cerraba ayer este foro todos estos proyectos culturales que estáis llevando a cabo al final cómo traspasan la barrera artística y cómo se convierten en cuestiones sociológicas y yendo un poco más allá cómo se integran en la incidencia política y sobre todo en el ámbito jurídico habéis planteado sé que estáis trabajando también en esta línea es una de las cuestiones que os interesan podemos abrir debate indistintamente sobre este tema bueno obviamente la escucha si la escucha tiene este este valor político y entonces yo entiendo que desde nuestra desde nuestra organización y desde nuestra forma de hacer y nuestra sensibilidad que es lo sonoro pues siempre va a haber una cuestión política o sea escuchar y atender a los sonoros es político siempre además que también implica dar voz o sea a quien tú quieres darle espacio para que hable a quien tú quieres darle espacio para que para que muestre para que baile para que para que cuente ¿no? su su historia porque hay mucha gente con mucha necesidad de comunicar ¿no? y yo creo que obviamente sí y por supuesto que creo que además desde la cultura tenemos una posibilidad y una labor divulgativa que muchas veces desde otros campos no se da ¿no? como puede ser el campo científico donde yo siento que falta mucho esto y que creo que desde la cultura podemos potenciarlo ¿no? podemos potenciar como este atravesar las cajas ¿no? y las disciplinas para poner en diálogo y generar pues debates más ricos y si yo con respecto a eso en el proyecto que hicimos sobre el río Barbate que ahí si estábamos nosotras en el aula en el caso de Playa Futura han sido los profes los que han aplicado al material pero cuando nosotras íbamos al aula facilitando contenido científico ¿no? como mediando cierto contenido sobre cambio climático escasez y quién tiene el poder ¿no? quién tiene el río y cómo lo usa cuando le contábamos eso a chavales y a chavalas de 15 años se creaba un silencio en el aula a veces que daba muchísimo pavor o sea inmovilizaba la información inmoviliza esta información inmoviliza la información sobre puede ser que desaloje en tu barrio porque el nivel del mar va a subir hasta aquí eso inmoviliza o las temperaturas se van a desregular tanto que no vamos a saber predecir el tiempo y quizás los cultivos entren en peligro y haya escasez de comida esto inmoviliza y esto es lo que hay que poner en el centro de la mesa no andarnos con chiquitas al menos eso es lo que nosotras hemos decidido cuando esto pasó en el aula empezamos a desarrollar primero un trabajo de acompañamiento emocional eso fue lo primero que nos planteamos ¿no? y fue a través de la metodología de Johanna Macy sobre todo y esto de la esperanza activa vivir el presente intentar imaginar el futuro desde otras posibilidades parte de eso como que nos acoge pero yo empecé a sentir falta sobre todo en este proyecto nuevo con Playa Futura empecé a pensar y de esto estuvimos hablando un poco cuando preparábamos la mesa de que necesitábamos abogados al lado o sea que yo como responsable de la mediación de cierto contenido no podíamos facilitar alguna salida real viable es muy difícil una de las cosas que se ha hecho con Playa Futura que acababa con una acción final era plantearle al alumnado si eso que habían hecho lo podían hacer en el ayuntamiento y se podían exigir que se les comunicase el plan sobre el cambio climático o el plan de urgencia ante la sequía que son cosas que no se están haciendo y para mí es complicado pasarle la pelota al pueblo porque es lo que notas le estás pasando la pelota a un colectivo que quizás acaba de recibir esa información no sabe muy bien qué hacer con ella y de repente por darle por empoderarlos y por darles un papel más activo socialmente quizás los está escapando los estás inmovilizando y ahí fue donde donde empecé a pensar en esto de la abogacía hay que hay que saber qué vías legales podemos tomar para denunciar de forma efectiva que hay gente incumpliendo normativa y que esa gente está en el poder y que esa gente son tus alcaldes o tus diputados o tus diputadas así que o las grandes empresas o las grandes empresas sí por supuesto que tienen mucho poder sí sí lo que pasa que justo ahí en playa futura sí que hay algo muy central y muy local que tiene que ver con los planes de adaptación al cambio climático deberían estar hechos ya y comunicados ya y ser accesibles ya a toda la población y eso no se está haciendo entonces ante eso con ese objetivo en particular en esta cosa de pasarle la pelota y es verdad a las empresas también habría que ser capaz de denunciarla pero yo me encontré desarmado un poco desarmado y en el colectivo todas también y la mesa de ayer la mesa de ayer por la tarde que no sé si estuviste en ella se habló de la diferencia que podía haber entre unas legislaciones más basadas en el medio ambiente y en regular ciertas y proteger ciertos espacios y otras legislaciones que son más ecológicas y van directas a la ética y dotan de personalidad jurídica a los ecosistemas se ha hablado mucho de revelar la agencia de los ecosistemas el viento tiene agencia el mar tiene agencia no estamos solas está claro pero es que lo que necesitan es personalidad jurídica para poder defenderse y creo que ahí está una de las batallas principales aunque no me guste usar la palabra batalla una de las fiestas principales armarse de amigas juezas de nueva generación que puedan hacer este trabajo de hecho la mesa de ayer fue muy esperanzadora la de última hora porque de repente pasamos de ver una situación muchas veces muy catastrófica que así nos lo explican y así es pero ayer nos dieron un poco la vuelta con esperanzas de cara al futuro de que las cosas están cambiando y pueden cambiar Sí o sea estoy muy de acuerdo con todo lo que hablabais tal vez como matizar alguna cosa como que todas las prácticas artísticas justamente lo que nos permiten es romper este sistema de compartimentos en el que los científicos solamente hablan de ciencia los artistas solamente de arte y que realmente las prácticas artísticas contemporáneas me refiero sobre todo y empezar a hibridar conocimientos lenguajes personas y que eso coincide también con esta idea de cultura como algo que se hace de manera colectiva que son todas esas formas de hacer tradiciones lenguas no sé o sea ese hacer colectivo entonces es como algo claro tan difícil también al mismo tiempo de manejar porque es como aprender a soltar al mismo tiempo que tratar de de contener esa contradicción entonces me parece muy interesante esto esta idea de soltar pero de alguna manera como trabajadoras culturales también tomar esa responsabilidad socialmente de que retos están sucediendo políticos ambientales lo que sea pero también me hago un poco la pregunta de que le pedimos a la cultura estas trabajadoras porque al final también eso bueno yo es que soy muy pesado con este tema y a lo mejor un poco cenizo pero hablemos de condiciones materiales también para eso porque cuánto estamos pidiendo a estos trabajadores culturales que ya están haciendo cuánto estamos exigiéndoles de más además de tener un proyecto tener el mejor proyecto como decía ayer Tony tener el mejor proyecto no es de broma es verdad tienes que tener el mejor proyecto para conseguir la financiación además tienes que ser experto de ese tema además tienes que gestionar todas las comunidades que generan muchos conflictos como se hablaba ayer también tienes que estar buscando las subvenciones tienes que estar justificando las subvenciones entonces también pues abiertos a colaborar pero que también hace falta que se reciba también ese apoyo de vuelta de todas esas personas y yo creo que también confiar en el poder de lo cultural como que la cultura siempre parece que para justificar el trabajo que hacemos tenemos que ver el impacto que tiene en otros sectores y también creo que el valor de lo cultural por lo cultural ya es interesante porque es inmaterial es intangible es mucho más difícil de medir pero todas lo sabemos está ahí ayer también lo hablaban como es que una mujer a la salida me dijo pero vuelve a traerlo o todos hemos tenido esa experiencia que alguien te dice gracias por la sesión de hoy son como cosas que no puedes medir pero que son súper importantes pues para hacer una ciudadanía crítica pensar pensarnos en comunidad y luego sí utilizar todo ese trabajo de escucha de que realmente se puede ir haciendo con la gente de alrededor o sea de no estamos solas esto que he dicho ahora de cuánto le pedimos a la cultura pero que también darnos cuenta de que a veces también nos ponemos esa presión de que estamos solas y no si abres los oídos tienes mucha gente alrededor con la que colaborar entonces bueno son como esos matices teniendo en cuenta la temática del foro cuando me contactaron especialmente para organizar la actividad de esta tarde que hacemos lo que os he comentado en torno al centro de Arte Lopati y hablando con la organización cuestionábamos que vivimos las tierras del Ebro somos unas tierras de sacrificio y en torno a eso vamos a hablar más detalladamente esta tarde pero como hay territorios que se convierten en territorios de sacrificio en este caso aquí tenemos por ejemplo dos centrales nucleares tenemos la plataforma Castor de la que esta tarde vamos a hablar más detalladamente y de ahí también que insistía en el poder de las grandes empresas sobre los estados que no debemos de olvidarnos tampoco de esta parte tenemos ahora con todo el tema de la energía eólica por supuesto estamos a favor pero de qué manera esto también es un debate que en Aragón se está teniendo muchísimo ¿consideráis que vuestros territorios en este caso Cádiz Huelva o la zona del Doñaná son tierras de sacrificio? o sea es que esta zona que lo hablábamos en la reunión que hicimos los proyectos mineros que se quieren son minas a cielo abierto que se quieren hacer en el valle del Corneja que también afectan a la zona de Cáceres y a Salamanca en Salamanca de hecho ya hay un proyecto activo es precisamente porque se declararon zonas de sacrificio y es muy interesante porque y esto es una línea que estamos abriendo ahora también cómo se relaciona el extractivismo con el vaciamiento ¿no? al final el argumento para poder llevar a cabo los proyectos mineros es que son zonas poco pobladas y con bajo valor cultural ¿no? claro ahí es donde justamente y lo interesante por ejemplo es que en este mismo valle se ha conseguido parar un proyecto gracias al patrimonio artístico histórico y cultural de un pueblo ¿no? porque se veía que si se construía la mina iba a condicionar este patrimonio entonces bueno sí son consideradas zonas de zonas de sacrificio y me parece interesante como entender que que todo se puede mirar desde esa mirada social ¿no? antropológica y entender que justamente la presencia de proyectos culturales en las zonas enriquece y hace que la ciudadanía esté también posicionada con respecto a estos proyectos pues yo considero que en el territorio no sé si exactamente la palabra esta palabra me genera un poco de no me termina de convencer porque siento que tiene que ver con o sea sacrificio con deidad con algo entonces si desde un punto de vista más antropocéntico pues entendería que sí ¿no? como que somos aquí los dioses de todo esto y hacemos a nuestro antojo como nos da la gana yo creo que es una cosa bastante complicada en este territorio porque por un lado está la comunidad de regantes por el otro lado están los ecologistas por el otro lado está la población civil que tiene realmente un arraigo y sensibilidad al paisaje y al entorno entonces creo que más verlo como algo que ofrenda que se hace matanza tal creo que sería más bien como nuestra capacidad para mover y ejercer un cambio dentro de de esto ¿no? que somos y entonces ahí yo no lo veo tanto o sea veo como que estamos activando y desactivando todo el tiempo los cambios dentro del paisaje ¿no? entonces creo que ahí es donde tenemos que responsabilizarnos donde entra la cuestión política donde entra también la cuestión del reparto ¿no? de la sequía y el hacer como no puede ser que el 90% de de la extracción que se hace sean para 5 y que el 10% sean para 200 entonces pues hay que hacer un reparto pues como es ese reparto como se reparten las cosas yo lo veo más por ahí más que como territorio de sacrificio me cuesta un poco creo que por esta cuestión de que me distancia de me distancia del sitio ¿no? no me hace partícipe sino yo diría que no yo no estoy seguro muy muy seguro lo que sí lo que sí hemos trabajado es en dejar espacio no sé si estamos sacrificando la costa de Cádiz o no la estamos sacrificando o la estamos disfrutando simplemente pero lo que sí es evidente es que la hemos colonizado y hemos hecho de ese territorio un territorio únicamente humano y hemos expulsado al resto de los seres que vivían ahí entonces hay que dejarle espacio hay que dejarle espacio al mar hay que dejarle espacio al río y hay que dejarle espacio a las abejas y al resto de animales y seres vivos con los que compartimos el planeta desde ese punto de vista el planeta en sí es un planeta sacrificado por todas y todos los humanos cuando nos ponemos en ese plan de ser las únicas seres vivientes del planeta cuando en realidad tenemos más bacterias que células dentro de nuestro cuerpo o sea nosotros somos un ecosistema con patas y lo negamos ¿no? a lo mayor o sea hacia afuera no parece que sea así antes de abrir debate para que la gente también pueda participar y comentar ¿cuáles son vuestros próximos retos? todos estos proyectos que nos habéis presentado algunos lleváis un par de años trabajándolos otros son un poco más incipientes ¿cómo se preparan los próximos retos y vuestros objetivos? en el caso de Playa Futura estamos desarrollando el material para estudiantes de baja visibilidad o ciegos y ciegas adaptando el material de los origamis y de los mapas para que y los datos para que puedan estar disponibles en Braille en un instituto de Málaga y luego estamos intentando expandirnos hacia Valencia para poder implementar el material también en esa zona en la zona de la costa valenciana bueno como os decía en nuestro caso es que sentimos que hemos dado ahí en la tecla de que todo este tema del extractivismo y de la lucha contra estas minas hacia el abierto conectan mucho con digamos la identidad del territorio en este momento que lo hablábamos con Luis porque su familia es como de allí y yo le decía es que no para encontrarme gente en otros sitios que son de allí que conocen la zona pero no hay nadie allí y entonces esta es la realidad que se está quedando muy vacío y que falta por ejemplo lo que hemos escuchado mucho en este proyecto es donde está la gente joven que es que incluso nosotras siendo un proyecto joven cuesta millones conectar con la gente joven y a mi me da vergüenza ahora dices si soy joven te hace sentir que no sé que fueras raro pero ahí hay algo que no está funcionando y entonces es en esta idea de poder unir esa lucha por la defensa del territorio con la repoblación o el volver a conectar a la gente joven con esa tierra eso es un gran reto es un gran reto sí por ahí como nos gustaría un anhelo igual es porque les habéis prohibido bailar en la carretera la carretera sí es broma pero desde luego uno de los retos que tenemos todas las personas que trabajamos en el ámbito cultural es atraer ese público joven que no se entiende muy bien pero que a veces cuesta llegar a la gente joven y también a la gente mayor el tema de ser atractivos para todas las edades bueno no sé pero en nuestro caso la gente mayor siempre ha sido la mayor aliada porque creo que son las que más conocen ese territorio y las que han visto como todo ese proceso y de repente ver que se activa creo que les emociona y es lo que nos llega por lo menos supongo que también habrá algo de reconocer la memoria del lugar a través de esa gente que tú miras a esa gente a nosotros nos ha pasado igual siempre y no sé qué tipo de memoria se está activando o a lo mejor es que hace falta eso para apreciar un territorio tener recuerdos de hecho nosotros cuando hicimos un diagnóstico de cómo estaba lo cultural allí es que todas las actividades van a la gimnasia o sea la gimnasia para los mayores y todas las actividades si acaso y es como también una como la moda un poco de proyectos rurales vamos a activar la memoria del sitio en parte porque también son los que lo habitan o sea que es que el debate siempre es muy complejo pero que hay algo de que realmente falta también esa juventud pero porque bueno que luego en Castilla y León están pasando un mogollón de cosas que está ahí la perdiz roja un mogollón de grupos que están musicales sobre todo que están reivindicando como esa cultura castellana de la que muchas veces se han sentido avergonzadas por el bueno el estigma que hay y que están diciendo no, no, no también esto nos pertenece entonces también es como conseguir que eso se active y bueno no tengo no sé cómo se hace pues yo con el chicharra sería nosotros hemos plantado una semilla y ahora mismo sería paciente como no sabría decirte un reto sería paciente porque creo que es un proceso lento siento que por ejemplo aquí en este territorio hay una cultura muy arraigada a la tradición y a la religión digamos que todo el dinero que se invierte o la mayor parte de dinero que se invierte en cuestiones culturales tienen que ver con esto y de repente pues que desde el festival se está intentando por ejemplo en esta cuestión de la memoria desarrollamos un proyecto de arqueología sonora intentando como recuperar la labor de los aguadores que los aguadores es una figura el agua es una figura que se dedicaba cuando el agua corriente no era corriente que era el agua de los pozos y se dedicaba a acercar el agua a las casas de la gente tenía esta labor y esto desaparece y también a través de este proyecto puedes hablar como del acceso al agua de la privatización del agua y como el agua es un bien común de todos entonces yo diría como reto creo que sería intentar o generar un cambio en la manera de entender el impacto cultural o la posibilidad de la cultura como creadora de una ciudad mejor como creadora y como lugar para plantear y pensar que ciudad queremos o que rural queremos o que yo creo que va un poco por ahí también perdón que justo estaba pensándolo o sea que hay gente hoy aquí y se va a presentar ese proyecto de enredar para actuar viene creo que mañana que es justamente una red de agentes jóvenes en zonas rurales que con proyectos culturales ganaderos de regeneración o sea bueno de todo tipo que justamente están planteando todo este cambio impulsando como esa alianza de juventud quiero decir que es que como que ha sonado a lo mejor como no pasa nada y en cambio hoy estamos aquí como mogollón de agentes jóvenes que sí que se está activando sí por supuesto se ha entendido se ha entendido se acaba bueno como nos quedan cinco minutos si os parece podemos abrir un poco el debate con la gente que nos acompaña si queréis pues eso compartir que opináis sobre las zonas de sacrificio el poder el poder del agua como cohesionador del territorio o estos retos de involucrar a la gente más joven en los proyectos artísticos cualquier reflexión es bienvenida veo una mano por allí no sé si a ver hola gracias gracias Alex por la mención aquí alguien de EPA hola ahí pues quería traer una pregunta también al debate y es que bueno también desde nuestras experiencias estamos viendo como esto de actuar en casillas ¿no? agua venga ahora cultura ahora suelos ahora biodiversidad está virando hacia un planteamiento un poco más holístico ¿no? como habéis nombrado aquí ¿cómo veis esta deriva holística en el plano también cultural? ¿cómo veis el papel de los promotores culturales y de las iniciativas culturales? esa capacidad de tocar o de tratar o de conectar distintos ámbitos de acción ¿no? ¿cómo se puede enfocar desde el ámbito de la cultura el trabajar con ganadería el trabajar con agricultura el trabajar con energía el trabajar pues eso desde distintos ámbitos de la sociedad veis que es un eje vertebrador la cultura veis que que nos tenemos que limitar o que podemos albergar este aspecto holístico desde nuestro ámbito muchas gracias si hay alguna otra cuestión ¿no? podemos y después respondemos algún otro comentario mira por aquí hola bueno se me oye ¿no? sí Jorge no sé si te acuerdas de mí no te vas a acordar coincidimos en Fundación Contemporánea hace unos años cuando tú presentaste lo de las abejas que tú ganaste guau hace unos años no hace unos cuantos bueno hace diez sí y yo presenté también un proyecto que era un tema de diversidad igual yo tenía el pelo largo igual no bueno el caso es que estuvimos hablando de Cádiz porque yo tenía familia allí y yo me he ido a vivir a Cádiz vale entonces cuento todo esto perdonad que ponga la antesala yo hago gestión cultural estoy viviendo en San Fernando desde hace dos años y estoy intentando vincularme a las salinas porque es un mundo que me apasiona que es al final claro os echaba de menos que se hablase también de las salinas como esos espacios de agua de recuperación donde se está trabajando muchísimo y creo que tiene también un poco que ver con el comentario que ha hecho el otro compañero yo por ejemplo como gestora cultural cuando intento pensar un proyecto que aglutine todo eso como la cultura como un eje transversal a ver si me soy capaz de explicar el procuro o sea o intento como a veces no es fácil cuando trabajas a lo mejor ya para un municipio más grande ya no hablo de una ruralidad sino de un municipio más grande pero intentas abordar algo que tiene que ver en este caso con el agua como es las salinas no sé si conocéis cómo funcionan las salinas tú imagino Jorge y perdona Luis no también que estás que tenéis muchas por la zona en las salinas en las salinas en las salinas particularmente las de Cádiz hay un acervo cultural de patrimonio inmaterial de trabajo con el agua de la sal que es un elemento milenario además súper sana la forma sostenible de recuperarlo son estructuras eficientes son cultas son bellas o sea están clasificadas como estructuras astutas que es como una clasificación de las Naciones Unidas y como paisaje cultural que también es una clasificación de la Unesco no es que estén clasificadas dentro de la Unesco pero podrían ser un paisaje cultural entonces coger todo eso y llevarlo y intentar hacer un festival intentar hacer algo que aglutine para mí pasa por meter transversalmente la educación el paisaje sonoro la tertulia sobre dar a conocer por ejemplo Teresa Vicente que yo ayer la escuché y es que se me ponían los pelos de punta o sea intentar como aglutinar todas esas actividades para comunicarlas porque para mí lo importante es comunicar a la gente porque yo me doy cuenta que el año pasado estuve haciendo un curso en la Universidad de Cádiz sobre todas las salinas todos los pájaros o sea me estuve estudiando los pájaros la flora me lo estuve estudiando todo y yo se lo cuento a mi prima que es de Cádiz y mi prima no lo conoce entonces ¿cómo comunicar para que toda la gente o sea para que haya más población que siendo de allí o sea conozca mejor lo que tiene para si tú lo conoces aprenderás a amarlo y aprenderás a cuidarlo y a sostenerlo en el tiempo porque en vuestro caso no lo sé las salinas además es que es un espacio que es da lugar a innovación económica y social con lo cual es un sitio para desarrollo y bueno pues tiene como muchas vertientes ¿no? entonces bueno para mí los proyectos así un poco pasan por hacer una globalidad en la que puedas hacer una programación en la que abarques de todo y que sean holísticos desde la gestión cultural sí yo lo único que añadiría a eso y contestando un poco al compañero que también habló antes es integrarlo en los equipos o sea yo en un equipo de diseño en el equipo de Playa Futura hay tres investigadoras de didáctica de la Universidad de Cádiz dos científicos expertos en mar una persona de producción una artista que fuera que diseñó los origamis una persona que ha hecho el registro en vídeo hay que integrarlos en los equipos y por suerte entre comillas o sin las comillas no sé cómo decirlo a lo mejor esto suena mal a los equipos de la universidad no hay que pagarles o sea depende ¿no? pero que sí que hay algo de la información que ellos tienen al menos la gente que yo he conseguido encontrar que lo que no tienen es tiempo y esto me lo dijo Javier Benavente que ha sido uno de mis principales informantes me lo ha repetido 50.000 veces Javier estoy buscando financiación dime cuánto yo no necesito dinero yo lo que no tengo es tiempo y la cosa es hacerle el lazo para poder recoger la información de la mayor calidad posible y después trasladarla pero integrarlo dentro del diseño te estoy contando que tengo ahí como le di en la cabeza y o sea yo de hecho estoy hablando con el biólogo que está recuperando la salinar de Puerto Real que lleva 30 años trabajando y es el que tiene el conocimiento con la salinar de la esperanza que son mujeres que han adaptado los aperos de recoger la sal que eran muy grandes los han adaptado a una morfología que es más fácil de recuperar y están trabajando con ellos pues con ellas con las asociaciones que están temas de gastronomía que es patrimonio que es cultura que se está realizando también desde ahí al final evidentemente tienes que hacer todo ese círculo vale pues nos dicen que se nos termina el tiempo simplemente como Cloenda ¿queréis añadir algo? ¿una última frase? bueno yo me gustaría invitaros al día creo que está cerrado ya la inscripción pero me gustaría decirlo porque hemos estado trabajando esta semana pasada dentro del foro expandido en un taller que se ha celebrado aquí en Tortosa con la escuela nómada la escuela de arte y cultura de aquí de Tortosa y hemos realizado un taller de paisaje sonoro y ecología acústica biosonificación bueno hemos trabajado así un taller bastante intensivo y mañana por la mañana vamos a hacer una sesión de escucha en el río y nada invitaros a todos y todas a que vengáis perfecto gracias gracias